A ver, seguimos con... Sí, a ver, quería tocar un poco el tema de la selección, de acuerdo, que va a jugar dos partidos amistosos antes de viajar a Brasil para la Copa América. Aquí no recuperaba. Sí, totalmente. En un rato vamos a ver... Recuperándose. En pleno proceso de recuperación, es una buena noticia que ya esté trabajando como parte de la rehabilitación. ¿Sabes quién nos pasó la foto, no? Nicolás Lucar. Es verdad. Pedrito ya está recuperándose. Él está ya. Vamos a conversar con Antonio García Pai. Antonio Corazón. Así es. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. No sabía que estaba usted en el corazón del Tigrío Navarro. Es que hay una canción. Caramba. Antonio Corazón, apiádate de mí. Me duele enormemente por estar contigo. Bueno, conocemos a Colombia de rival en el 9, pero no conocemos a nadie del 5. El 5 se fue con Costa Rica. Confirmado. Ah, ya, confirmado. Sí, sí. Ahora, ¿ya lo había dado a conocer a otro medio o recién acá? No, ya estaba ya. No, la Federación lo anunciaba en sus cuentas. Ah, ok. ¿Todavía tiene cuenta la Federación? Todavía, todavía. Qué fulero. De la tuite, de la tuite. Felizmente, ¿no? La hora del partido, Ingeniero, por favor, contra Costa Rica. Está por definir, yo calculo. Yo presumo que se le da más de unos ocho y media, por decir, semana. Pero va a depender también que se defina totalmente por el estadio. Claro. Y según eso hay que hacer la evaluación. A eso iba, porque se comentaba que un partido hacía jugar en el Monumental y otro en Matute. El primero está confirmado contra Colombia en la cancha universitaria de deportes. Sin embargo, sabemos todos que Matute no cuenta con una buena iluminación. ¿Esto sería motivo por el cual se cambie de escenario? Sí, es una de las posibilidades, ¿no? Yo sé que habían ya adquirido las nuevas luminarias, pero todavía no se habían instalado. Y es un poco tedioso y complicado hacerlo. O sea, que vamos a ver si se llega. Ya. Y como a partir de día y semana hay que hacerlo de noche, entonces la televisión también tiene algunas dificultades para poder transmitir. Así que, y hay gente bajando el tema y hay bastante posibilidad de que seamos gozando en el Monumental. Ah, ok. Si no se juega en Matute, entonces los dos partidos de Perú se juegan en el Monumental, sí o sí. Sí, son los dos estrellos que están supuestamente habilitados. ¿Hasta cuándo Ricardo Gareca por Brasil o ya está de regreso? No, no, ya está de regreso. ¿Le contó algo sobre Paolo Guerrero? Mi Paolo. No he tenido oportunidad todavía de conversar con él, solamente con el profesor Bonillo, pero bueno, están obviamente contentos con esta representación tan exitosa y ojalá que se mantenga, ¿no? Que se mantenga en ese nivel para la Copa América, porque va a ser muy importante. Y está la dieta a los tres, ¿no? Porque había un postre para los tres, ¿no? Sí, la foto lo tomaron al final, creo. Sí, sí, la situación en la federación está, parece bien apretada, porque un postre para los tres. Y aparece exitosa de esportes. Ingeniero Antonio García Paz, buenas tardes. Hola, gracias a todos, ¿qué tal? Cuidado. ¿Cómo? ¿Cuidado de qué? No, no, nada. No, 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 no digo usted esa. ¿Ten cuidado de qué? La pregunta es... No, no me volvió la gorra nunca. ¿Cómo? ¿La gorra? No me devolvió la gorra, la gorra no me devolvió la tira en su casa. Ah, ahora... La gorra roja, en la que está con Marcarián. Usted también, usted también, si usted me dijo, se la regalo ahora, ¿cómo? Algo que usted regala, ¿cómo se la va a devolver? Lo que trata usted, me parece, es de dejarme mal. La pregunta es... No, 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 la J.P.T. me dio el guión. No salió de mí. A J.P.T. le dio el guión, mejor que lo diga al aire. La pregunta es, ingeniero, ¿los medios radiales pueden, digamos, hacer el partido o está prohibido? La verdad es que yo no manejo esos temas, o sea que me tengo de responderte. Eso lo maneja la gente de marketing o el directorio, pero no sé del tanto. Lo que pasa es que ahora todos son derechos hasta partidos amistosos. Derechos y derechos. Sí, se compra todo. Es decir, es increíble, ¿no? Pero así es, pues. Esa es la regla del juego, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Los jugadores van a ser cedidos para la Copa América en qué fecha? La fecha del límite es el 3, el día 3 de junio, pero ya hay algunos equipos que terminan sus días, sobre todo en Europa, ¿no? O sea que yo me imagino que en la segunda de diciembre de mayo ya van a llegar algunos. Básicamente son los que van a demorar más en llegar, son los de Brasil y los de Estados Unidos, que en su torneo a Estados Unidos tienen. Claro. O sea, dependiendo si el campeonato termina antes, ¿pueden los jugadores ya estar a disposición de los distintos seleccionados? Sí, se evalúa en cada caso. Cada equipo. Obviamente que necesitan algún descanso, por ahí en lugar de darle después de un mes, vean, 10 días o una semana, a qué tal actividad hayan tenido también, ¿no? Pero obligatorio, ¿cuántos días antes de la Copa América? El 3, el 3 que tiene que estar todo el equipo completo. El 3, el 3 de junio tiene que estar ya entrenando el equipo. Ok. Completo, ¿no? O sea, el equipo va a ser entrenado antes, me imagino. Claro. Bueno, ¿Costa Rica entonces, la revancha? Costa Rica la revancha el día 5, el 9 Colombia y el 12 estamos viajando por la tarde a Costa Alegre. Se había comentado, y lo dijiste tú, Antonio, hace algunas semanas, de repente más de un mes, que la nueva política de la federación era tratar de hacer partidos aquí en Lima, y esto es lo que se va a hacer antes de la Copa América. Luego de Copa América, ¿se mantiene ese temperamento? Sí, sí, básicamente, el presidente también me llamó a comentarme que ya había tenido algunos acercamientos, aprovechando que he estado en el Comebol, así que solamente creo que lo va a anunciar en algunos días, qué cosa es lo que viene a futuro. Y el tema de premios a jugadores, estando la federación quebrada, ¿cómo se va a manejar? Bueno, me imagino que desde que se hace en función a un presupuesto y a los parámetros que ponga el directorio, hay que esperar que llegue el reglamento de la Copa, saber también cuál es el aporte que va a entregar este... Claro, la Comebol. Comebol, normalmente por cada etapa ellos asignan un premio y sobre esa base se trabaja, ¿no? Yo no creo que haya problema al respecto, Antonio, porque recuerda cuando a Perico le dijeron que había un déficit después de una gira y dijo... Y se reparte. No hay problema, repartámonos el déficit y listo. Bueno, yo creo que va a haber que hacer esa nota normalmente. No, pero, ingeniero, yo recuerdo en el 2007, cuando la federación tenía las cuentas congeladas, que Claudio Pizarro tuvo que prestar un dinero para sufragar los gastos. Bueno, no estaba en esa época, yo no te puedo ni negar el tema. Ok, ok. Pero lo cierto es que aquí... ¿No hay problema para el hotel, para todo eso? Pero, ¿hay algún problema? Normalmente en esos torneos hay un dinero que la organización entrega y después por cada etapa. Y sobre esa base, lo que el jugador genere, de ahí tiene que salir la correa, ¿no? O sea, no lo puede sacar de otro lado. Ok, listo. Muchas gracias, ingeniero, por toda la información. ¿La camiseta nueva, cuándo sale? No lo sé, no lo sé. Lo van a anunciar seguramente en los próximos días a la gente de marketing. Listo, muchas gracias. Pero que la cambien, la actual es muy fea, que la cambien. Gracias, ingeniero. Van a llevar de modista a Alejandro Gómez. Fea, fea. Ok. La van a cambiar felizmente. Gracias. Ok, información en vivo, adelante. En vivo. Información en vivo. Nos presentamos con el doctor César Nakazaki, quien está brindando declaraciones acerca de la situación actual sobre el expresidente Pedro Pablo Puchín. Escuchemos. A Toledo, para que Toledo sea sobornado, sin perjuicio que se investigue. Hace cuatro o cinco días nos han notificado que se va a investigar tres años. Nosotros no tenemos ningún problema que se investigue, pero les dejo una reflexión. Si Odebrecht, que es el corruptor, y que ahora está en alianza con la fiscalía, con un acuerdo de colaboración de CICAS, ha dicho que ha sobornado al expresidente Toledo y que jamás ha sobornado al expresidente Kuchinsky, cualquier cuenta que se revise, carece de incentivo. Doctor, estamos en vivo por exitoso. Coméntanos, por favor, ya ha presentado el documento de apelación. Me atoraron, chicos. La apelación ha acabado de presentar. Por favor, coménteme. Me atoraron. La apelación. Ya no escuché a los cuatro. ¿Qué ha entendido? Hoy día se acaba de presentar en la mañana. Dentro de las 24 horas, mañana debe subir el expediente y en las 48 horas debe resolverlo en la sala. Lo que nos comenta el abogado del presidente Pedro Pablo Kuchinsky ya ha presentado el documento de apelación y que en menos de 24 horas le van a dar un resultado y él tiene completa seguridad en que va a salir positivo en su defendido. Y como jelemenis para exitoso. Estábamos con la información con lo que declaraba el profesor de Gonzalo Núñez en la Facultad de Derecho de la Universidad. Jefe práctica. Jefe práctica. Vamos a una pausa y regresamos en 13 segundos. Jefe práctica de José Santos Quito. Nadie quiere perderse el bloque de Daniel Rojas. ¡Ey! ¡Rrrrrojita! ¡Hola, Daniel! ¿Qué tal, Gonzalo, Carlos? ¡Ele Halder! La verdad, el gusto de compartir con todos ustedes todo lo que representa el espectáculo de las carreras en el país. Y el budín de pan, ¿qué ha traído usted? ¿Qué ha traído usted? Muy bien. Se lo han devorado. ¿Cómo se lo han devorado? Gracias a la señora Mayela Muriante. Mayela. Gracias, gracias. Claro, es por el cumpleaños de... Muy rico. Se acabó. Se acabó. Es decir, en un minuto no hay nada. ¿Y eso qué es? Mira, el budín está suavecito a pesar que lo han hecho el 3 de abril, ¿ah? ¿Ah? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tal, Lechá? ¿Qué pasa, Tigre? No, pero dicen que el budín hay que esperar el día siguiente para que se va más rico. Claro, no, el pan está en el preparado del pan. Todo tiene que ver, ¿ah? El punto medio ideal de la leche y la... ¿En qué temperatura lo remojas el pan con la leche? ¿El pan cuánto día tiene que estar guardado? Además, no es pan fresco. No, 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 no funciona. Y la verdad que mi tía... Bueno, aquí el saludo para ella, para mi tía Mayela, que es con mi madre también. La verdad, ella... No solamente ese... Mayela, budín, muñante. No solamente... También los platos, los platos criollos, ese arroz con pollo que prepara. ¡Uy, qué cosa! Algún día los invitaré a casa ahí. Ah, con sus albergitas ahí encima. ¡Espectacular! A mí me gusta el arroz con pollo, pero recién salidito. A mí, o sea, yo como me quemo la boca, yo a mí me gusta comer caliente, caliente. Ah, no, a mí me gusta frío después de tres semanas. Ah, sí. Con color. Total, ha cambiado el tigrío, me decía que le gustaba más el arroz con pato. No, 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 no. El arroz con pato borracho. El arroz con pollo me gusta. Con su cerveza negra. Con este... Claro que sí. Con... ¿Cómo se llama? Chiche Jora. Claro. Con cerveza negra. Chiche Jora. Había un sitio en el Centro Comercial Primavera. Bueno, ya desapareció. era propiedad del preparador, bueno ya falleció también Miguel Arteta, la negrita la negrita claro el mejor arroz con pato que he probado en vida espectacular, muy bien las carreras continúan en Monterrico tendremos cuatro reuniones en breve comienzan las carreras tendremos siete competencias a partir de las cinco de la tarde, con pozos en la cuadrifecta, en la sexta carrera tendremos seis mil soles de premio proyectado y también la cuádruple con treinta mil de premio proyectado para el día viernes igualmente siete carreras a partir de las cinco de la tarde y los fines de semana ahora con nuevo horario, tanto sábados como domingos, el Ejaldir nuevo horario para las carreras de los fines de semana en Monterrico una y treinta de la tarde comienzan las carreras y vamos con las recomendaciones, estamos quedando muy bien y vamos a continuar por esa senda muy bien vamos con las recomendaciones para el día de hoy para el día de hoy en la cuarta carrera en la primera de la cuádruple voy a recomendar al caballo de Puchungo Yáñez Alfredo Carmona son socios de un caballo intratable 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 no sé les voy a preguntar por qué le han colocado ese nombre debe ser muy movedizo caballo de repente bueno Puchungo es buena onda el Alfredo Carmona el incapaz ese no lo gana pero es buen caballo el incapaz el incapaz el caballo en cualquier momento gana ¿qué pasó Alejalder? ¿qué sonríe usted? claro no sé siempre te recuerda el incapaz el incapaz más pesado que coñar de zapallo Gonzalo Núñez bueno para el día viernes para el día viernes vamos a recomendar en la segunda carrera a Street Malibu el número 3 a ver Street Malibu el 3 claro en la segunda carrera Street Malibu creo que puede ser importante en el viernes en la segunda carrera del día viernes 7 competencias Street Malibu el número 3 luego para el día sábado 12 carreras vamos a recomendar dos caballos para que ustedes puedan cobrar dentro de lo que representa la reunión del día sábado en Monterrey 13 de abril cumpleaños de mi vieja y de mi hermanita muy bien 13 de abril claro que sí sábado 13 de abril importante tomaremos el día en su nombre en la quinta carrera el número 9 Liz Liz va a ganar Liz el número 9 en la quinta carrera y luego en la décima carrera un debutante un debutante que ha hecho bien las cosas en privado Ben Magen es su nombre es el número 10 en la décima carrera es un debutante que repito ha mostrado velocidades va al pasto creo que puede ser importantísimo en la décima del día sábado y para el domingo con los mejores pozos para el día domingo en la primera carrera tendremos 15.000 soles garantizados en la dupleta ojo con esa dupleta de la primera carrera luego el valetriple perdón esta es para Alejandro la recuerda Miss Moscú Miss Moscú ¿por qué? no, no, no Miss Moscú Miss Moscú en la primera dice claro, tiene chance hay un callo bravo hay Tour de Suisse que es bravo bravo candidato fuerte sí, es bravo pero vamos a recomendar hay que darle al 5 hay uno que le gusta a Alejandro le decían a mi papi en la tercera carrera del día domingo voy a recomendar especialmente un debutante que claro tiene 3 votos Salah 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 el número 6 debuta a ganar debuta a ganar Salah el número 6 si lo dice Daniel Roja Rojita le creo con mucha fe coloque ahí y luego en la curiosito no tiene opción curiosito es ligero es rápido es rápido ligerito curiosito luego en la octava carrera vamos a recomendar a Aliun este va a ganar va a ganar la Aliun ¿qué pasó? Dani no lee nada el número 2 y sabe que en la octava va a ganar fulano en la seti y yo estoy que me rompo el ojo acá buscando los nombres y yo decía ¿dónde lee Daniel? ¿dónde lee? y en la computadora no hay nada por su caso azadazo no, no creo ¿en la octava? sí, en la octava Aliun va a ganar el número 2 allí tendremos pozo en trifecta de 10.000 soles 10.000 soles allí y luego la cuádruple ojo la cuádruple que queremos cobrar todos ojo con esa cuádruple 60.000 soles de premio proyectado para el día domingo y dentro de la cuádruple voy a recomendar un golpe un golpe en la hípica en el mundo de las carreras de los caballos los golpes son los altos dividendos tiene nombre de vino ¿dónde dice? ¿perdó? en la novena tiene nombre de vino colección privada colección privada el número 9 colección privada colección privada hay una yegua también tripolar ahí tiene chance tripolar sí que corre hoy día entonces vamos a recomendar elegante papirusa el número 7 en la decimo vemos ahí ahí está decimoprimera carrera elegante papirusa el número 7 la va a conducir nuevamente una chica que la comprende mucho ¿no? Stephanie Hernández una aprendiza yoqueta que la verdad ubica bien a esta yegua se ha ganado ya 7 carreras con elegante papirusa y creo que se va por la octava es un grupo numeroso pero creo que puede tentar la potencia un lindo golpe llegue a argentina con monta con monta peruana claro que sí claro que sí no hay retiros no hay retiros no hay retiros corren todos y como siempre la entrada totalmente gratis a Lipuervo usted va con la familia con las amistades y tiene la oportunidad de apreciar lo que es el espectáculo de las carreras en el país usted puede también allí almorzar puede gozar de lo que representan los juegos recreacionales para todos los niños se pasa una tarde de la verdad de primera Alejalder en el hipódromo de Monterrico sí Alejalder usted está sonriendo y diseñando es que ¿sabes qué? se vienen los 69 pues ya tiene 68 ya viene 69 pero bueno el 3 de abril falta lógicamente yo felicito la elegancia de Daniel Roja Rojita agradecimiento a todos ustedes por el apoyo y atención el día de mañana Carlos el día de mañana con el diario Caribeña con el diario Caribeña usted tiene la oportunidad de tener el suplemento de 8 páginas con todas las informaciones hípicas para las reuniones de viernes sábados y domingos el pura hípica claro todos los viernes todos los viernes el suplemento pura hípica completamente gratis con su diario caribeña 50 céntimos el diario caribeña y recuerde que Daniel Roja Rojitas sabe hacerte ganar gracias muy bien entonces hasta el próximo 3 de abril otro budín el caro pero prometo en 15 días ya mi tía se comprometió un queque de qué es un queque de vainilla de vainilla ok delicio en los jueves carretilleros de exitosa deporte ¿eres dulcero? yo más acá acá también mira yo me puedo un litro de helados una barra de medio kilo de chocolates panetón entero terrible con su mantequilla y mermelada y han prometido el pay han prometido un pay del go de esta semana a la otra todavía no esta semana viene qué frejol colado claro que sí por semana santa dice que en el norte hace mucho esto en Ica veía un potito así con un acaramelado blanco como una especie de merengue que le colocaban ahí en el sur claro claro te ponen tus potitos y lo sella ahí va a venir el camotillo el camotillo claro que sí en Paragos el dulce en Ispero el dulce en Ispero claro que sí viva Chincha y ojalá hayan podido disfrutar no delicioso mira que desapareció en un ratito no buenísimo no y toda la gente toda la gente de esta televisión ha quedado súper más corta todavía más corta todavía bien Goqueta pise su pelota muchas gracias a Daniel Rojas Rojita Rojita Atención querido Navarro pasa la alineación de River tenés la planilla desde Argentina y mirá vos sabés quién va a tapar con el número 14 Armani o no y Germán Lux Armani quedó fuera de concentración y juega Gonzalo Montiel con el 29 Montiel Luca Martínez cuarta con el 28 Dorsal 22 para Javier Pínola Angeleri y Fabricio Angeleri con el número 4 dejando a Enzo Pérez Enzo Pérez volante central con el 24 como 5 y doble 5 Bruno Zucculini no juega Poncio ¿te gusta el apellido Zucculini Oscar? sí por supuesto el apellido número 5 Nacho Fernández con el 26 Nacho Fernández Nicolás de la Cruz que bien juega ese Nacho Fernández con el 11 para dejar arriba a Matías Suárez con el 7 y Lucas Prato con el 27 no va a borrer entonces como siempre lo dirige y el muñeco que va a estar en zona técnica ya va a estar en zona técnica partido sin público esta tarde noche en Argentina gritos tipo de entrenamiento se va a escuchar todo se va a escuchar todo para este compromiso que programamos para las 5 de la tarde en el Estadio Monumental de River Plate obviamente sin público todavía la sanción permanece y por eso el equipo millonero tiene que jugar sin su hinchada sin su gente empató con Palestino en su última presentación jugando de local en ese estadio River el equipo campeón de la Copa Libertadores de América a ver Alianza ¿cómo va? este es el 11 del cuadro blanque azul para este compromiso así forma Alianza 23 Galés en portería 5 en el fondo vamos de derecha a izquierda Rodrigo Cuba es el 6 Aldair Salazar el 2 Aldair de central así es Duclos Riojas y Guirino Duclos Riojas y Guirino y Guirino a su madre que tal defensa es decir Duclos reemplaza sigue cambiando sigue cambiando y Ruso se queja de su aparato defensivo medio campo lo dijo claramente el periodista él arma su equipo atrás para adelante y no le camina la parte de atrás no se recuperó Godoy medio campo Cartagena junto a Costa por los costados Cartagena Costa el binomio que para Ruso es inamovible por los costados Quevedo Joasinho Arrué es la novedad no juega Manzanea desde el arranque y de punta Mauricio Afonso 11 de Alianza Lima para este partido Rápido Galés en portería Cuba Salazar Duclos Rioja Sigridino 5 en el fondo Cartagena Costa Arrué Quevedo y Mauricio Afonso 11 de Miguel Ángel Ruso para este partido arbitraje de Paraguayos estará como juez principal Mario Alberto Díaz de acuerdo juez asistente número 1 Eduardo Cardoso juez asistente número 2 Darío Gaona y el asistente es el señor Arnaldo Samaniego los suplentes Rosel Manzanera Felucho Rodríguez Carlos Beltrán Gonzalo Godoy Ariansen Cornejo Ugarriza e Ítalo Espinosa el arquero suplente recordemos que Butrón está lesionado y tiene todavía para 20 25 días más de recuperación tiene posibilidades este Belgar y Grandes de llegar a Copa Sudamericana ante la derrota de Junior de Barranquilla claro Junior anda muy mal cero puntos para Junior y también Cristal podría llegar a la Copa Sudamericana si esa es la opción de los equipos federales ese es el el premio consuelo felizmente existe ese premio en plata ah no de hecho que si de hecho que hay plata y esa conexión de Sudamericana para cuando sería entran a fase entran claro claro porque la Sudamericana ya empezó claro o sea es para jugar este año el segundo semestre si claro para que no te quedes en el aire para que exactamente o sea un un este un salvavidas para algo así para que sigas en competencia internacional exactamente a ver el grupo de Belgar como está lo bolearon no ahí era 3-0 San Lorenzo primero con 10 Palmeiras segundo con 9 tercero Melgar con 4 y último Junior de Barranquilla 0 puntos pésima campaña del cuadro colombiano y ahí está Luis Fernando Suárez soy consciente de que algo no hicimos bien viene en caída pero desde hace años si ya no la chunta ah Luis Fernando Suárez si donde va es verdad desde hace años escuchen esto si bien inicialmente parecía solo un fuerte golpe y un corte fue Ernesto Valver el técnico de Barcelona quien encendió las alarmas con respecto a la nariz de Lionel Messi no le han metido un chancadón es que cuando iban solo 30 minutos del partido frente al United la pulga sufrió un violento codazo de Christopher Smalling Smalling que lo dejó tirado y con las caras ensangrentadas la foto es bien luego de ser atendido por los médicos quienes le limpiaron las heridas Messi pudo seguir en la cancha aunque constantemente se tocaba la cara y su rendimiento se vio condicionado tras el encuentro el entrenador de Barcelona reconoció que estaba muy preocupado por el golpe y que este miércoles iban a realizar más estudios para descartar lesiones incluso se hablaba como primer diagnóstico de una fisura en la nariz sin embargo hoy en la previa al entrenamiento Messi fue examinado y confirmaron que no sufrió ninguna lesión de esta manera Valverde tendrá disposición a la pulga para disputar el partido el próximo sábado frente al Huesca por la liga mira tú sabes cómo es la acción de juego ¿no? ¿no es cierto? una pelota arriba dividida no, no, no no es tan arriba no es tan arriba no, no la pelota es abajo en realidad pero la media altura el defensa el defensa va y le mete primero el cuerpo y cuando después que le mete el cuerpo agita la mano derecha mira cómo terminó la añata y le da claro y le da pero le da en la nariz y le rompe también la parte del párpado arribita y él sangra por todos lados sangra de la ceja también claro entonces fue muy o sea a mí a mí me chocó la imagen porque no imaginé que tanto tanto daño habría causado normalmente no genera tanto ¿no? es verdad bueno ayer los primeros 15 minutos de Barcelona fueron buenos no funcionó la línea de 5 de Solskjaer porque rápido encajó el primer gol es una muy buena jugada con paciencia con toque con elaboración la pelota cae sobre el lado izquierdo vuelven hacia el medio la recibe Busquets y Messi con un movimiento le marca el pase y rompe el cerco defensivo del equipo del United porque el movimiento que hace Messi sin balón para buscar el pase de Busquets es espectacular la pone donde hay que ponerla Busquets recibe de espaldas lo mira de reojo a Suárez que ya se estaba metiendo en posición de 9 como siempre y le pone una pelota tremenda el cabezazo de Suárez choca en Luke Shaw yo creo que debió la UEFA darle el gol a Suárez sin embargo decretaron autogol y así llegó el primer tanto y a partir de ahí Barcelona bajó los decibeles bajó las revoluciones intentó el Manchester United pero con poca calidad en ataque tuvo la pelota el único que lograba superar la primera línea de Barcelona era Paul Pogba pero después no generó situaciones de gol y mientras no llegaban a portería el Barça tenía el partido controlado el segundo tiempo fue más de lo mismo con un United que tenía el esférico no funcionó Lukaku arriba Rashford estuvo errático y al final fue una victoria de 1 a 0 que creo yo que se va a reconfirmar cuando la revancha se juegue en el Camp Nou es más equipo Barcelona tiene mejores futbolistas mejor funcionamiento también como decía el colega ayer el concepto lo sabe de memoria y lo aplica y lo más probable es que Barça esté en semifinales de la Liga de Campeones yo creo que ya está no se enganchan ustedes con el golf ¿con el golf? no tremendo torneo que se juega jueves y viernes sábado y domingo el torneo de maestros ¿dónde? en Estados Unidos acaba de llegar el maestro ahí está con maestro Carlos Cacho Carlos Cacho en Augusta y el que ha ganado 4 veces este campeonato pero que no la ve hace un montón de tiempo es Tiger Woods ah no pero hoy día firmaba una muy buena tarjeta 70 golpes dice que es más o menos lo que hizo cuando ganó las 4 veces y que espera tener un buen fin de semana un campeonatazo que paga más millones de dólares que la patada y al ganador le dan su chaqueta verde ¿no? y alguna vez lo ganó el argentino Ángel Cabrera ¿no? el gato que el domingo pasado le estuvieron haciendo ¿y tú cómo vas con el hoyo? bien bien me gusta me encanta ver me encanta ¿juegas alguna vez? sí sí he jugado pero no en práctica más que todo he practicado más que todo es práctica hay cancha en práctica y al profesor le hablaba de fútbol y él me hablaba de golf ya entonces te ponen baldes de pelotitas y esas pelotas están hechas de acerrín ¿no? no ¿de qué? de jeve ¿de jeve por dentro? de jeve por dentro y de plástico por fuera eso te caes la mitad te puede matar no ¿qué cosa? te puede matar claro y es dificilísimo y no es fuerza es técnica maña es como el fútbol ¿no? a veces no necesita fuerza para poner la pelota si no tú veías al chorro y pararse con una piernita como le pegaba de zurda pero el balance que le daba era impresionante es un poco eso y bueno el mundo del golf está en torno a este campeonato que se llama el torneo de los maestros que se juega en augusta bueno hay información de último minuto que vamos a trasladar para todos los oyentes y televidentes de exitosa la radio del perú de acuerdo información de último minuto juez Richard Concepción Carguancho ordena 18 meses de impedimento de salida del país para Luis Alba Castro ex ministro aprista investigado por lavado de activos a raíz de supuestos aportes de Odebrecht para la campaña electoral del 2016 información de último minuto son 18 meses de impedimento de salida que tiene el señor Luis Alba Castro esto ha dictaminado el juez Richard Concepción Carguancho recordemos que Alba Castro fue ministro del APRA en el 2016 y esta investigación fue por la campaña electoral del mismo año ampliaremos más adelante en exitosa noticia bueno pausa pausa si a ver Oscar quiere hablar de la selección que va a jugar los palcos perú también por si acaso con ecuadora las dos últimas balas de perú vamos muchachos nueve milímetros si señor bueno los juegos panamericanos Lima 2019 tendrá Perú con su equipo categoría sub-23 sin Alberto Solano es el entrenador quienes pueden ser convocados hay una lista preliminar si hay candidatos también la federación se encargará de enviar cartas a los clubes de los seleccionados para solicitar el permiso de cesión de los jugadores ya que por tratarse de un torneo no regulado por FIFA los equipos no están en la obligación de ceder a sus futbolistas eso es mucho más complicado con los jugadores que invitan en el extranjero pero quienes pueden ser convocados a ver Jairo Concha Marcos López Beto Da Silva Luis Abram Tapia con 23 años también está dentro de las opciones ¿le dan permiso? este es el tema porque no es torneo FIFA es muy difícil Jesús Pretel de Sporting Cristal el portero Franco Oslin Mora Marcos Arabia Brian Velarde el Julio para americano no tiene mucho vuelo Kevin Quevedo Andy Polar no tiene mucho vuelo Gianfranco Chávez Sporting Cristal y tiene la posibilidad de llamar tres mayores tres mayores puede ser un arquero un central Paolo Guerrero Farfán ¿y quién? y Araujo atrás y Pizarro o Ramos y Pizarro porque ya se despide de la selección dice Juan Tapete que esta puede ser la despedida de la selección de Pizarro y podría jugar de nueve en la selección de los Panamericanos no por favor más respeto con el ex capitán de Perú bueno son 18 en total le da límites 23 años el conjunto pero no participará así que vamos a esperar quienes son los finalmente convocados para este torneo y Aquino ¿tenemos imágenes de Aquino o no? Carlos justamente está revisando imágenes de Pedro Aquino en estos momentos que está calentando que está entrenando obviamente se le ve bastante bien es un par de pies ahora se le ve bastante bien de verdad que poco a poco está recuperando el estado físico está recuperando el estado físico no está trabajando esas cosas que saltan es un par de pies está mandando una foto ¿sabes quién manda esta foto? Juan Manuel Acosta Susurro ah muy bien Susurro Susurro es decir Susurro bueno ahí está Aquino justamente entrenando ahí está mira ¿cómo se llaman estas cositas? ¿ligas? Bump 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 para que no haya mucho golpe un elemento en el salto ¿no es cierto? para que amortigüe de coordinación también trabajo con el balón también ahí va pero no no es un trabajo este inicial yo creo que ya tiene varias varias horas de vuelo en entrenamiento ya va dando giros que bien por Pedro Aquino un gran jugador no no se muevan que ya viene la transmisión del partido entre River Plate de Argentina y Alianza Lima nueva presentación del equipo de Miguel Ángel Ruso por la Copa Libertadores que ustedes la viven la escuchan la sienten exitosa en la radio con el regato de 40 que ya está calentando preparándose con sus fichas con su campo de juego con sus toallas con sus cronómetros sus toallas sus polos sus brebajes y su frasco azul cuyo contenido es un misterio si si no es en pastillitas sino es sino es una crema especial una crema es un gel es un gel tenga cuidado con ese tipo de gel por favor volvemos vamos a la pausa JPT con la transmisión nos avisa por favor el partido para las 5 de la tarde listo hacemos corte y confección